Saludos amigos, si los propietarios o conductores de vehículos de lujo, que se suponen con un nivel de educación suficiente para saber la importancia de respeto a las leyes, copan las intercesiones, usan las aceras para rebasar y se estacionan indebidamente, ¿cómo esperar que los del concho y las llamadas guaguas voladoras las observen? Si los dirigentes políticos suben la voz en la discusión de los temas fundamentales, en la creencia de que el ruido los hace más creíbles, si para ellos el transfugismo se reduce a dos razones, idealismo cuando el que se va se inscribe en su partido y traición cuando es uno de los suyos el que se va, si periodistas e intelectuales usan la radio y la televisión sin el menor respeto a las buenas costumbres, creyéndose dueños de la verdad absoluta y algún líder religioso corta una discusión por él en pesada con un tajante no hablo con Gates, entonces tendríamos que convenir que toda la culpa de nuestros problemas proviene solamente de la fuente del gobierno. Si nos motivara realmente la búsqueda de una salida a los problemas que agobian al país, tal vez tendríamos que comenzar renunciando a la falsa idea de que solo yo y los que me acompañan tenemos la razón y que por el contrario hablar quedo facilite el entendimiento, evitando que el ruido ensordezca y nos separe. Si al sentarnos a la mesa alguien cree que el objeto de discusión le pertenece, ¿qué sentido tendría entonces quedarse ahí? Esta sociedad requiere de una reflexión profunda, que sus líderes en la política, en la religión, en los negocios y en la sociedad civil antepongan intereses y prejuicios para encontrar con buenos modales las salidas que los problemas demanden. Una agenda sin condiciones, sin vencidos y vencedores, porque al final, cuando una de las partes se impone sobre la otra de forma rutinaria, la semilla de la confrontación que muchos guardan en sus corazones germina y perdura. Y esa no debería ser la razón o causa que nos mueva. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.